También a esta hora se le realiza un homenaje a Michael Jackson en el evento Thrill The World. Pues este evento se realiza desde hace cuatro años como tributo a este legendario artista. Y la idea es reunir a un centenar de personas que bailen y ejecuten la coreografía de Thriller a la misma hora en todo el mundo. Nos va a dejar viéndonos segunditos a los artistas colombianos. Y como octubre es el mes de los niños, Maloca también se unió al día mundial de los zombies dentro de su temporada de muertos vivientes. Así, disfrutamos hoy estas actividades. Para nosotros Michael Jackson es y seguirá siendo vida. Hoy se celebra el del mundial del zombie y aquí en Maloca hace parte de la temporada de muertos vivientes. Y lo que quiero hacerles es un homenaje a Michael Jackson. Muertos vivientes es un espacio donde la familia puede venir a Maloca a disfrutar de diferentes experiencias. Vamos a encontrar como un científico loco despierta a un zombie. Vamos a tener para los más pequeñitos cuentos infantiles que hablan sobre zarigüeyas, que son uno de los muertos vivientes de la naturaleza. Me gustó cuando bailaron en Thriller. Me asusté cuando apareció en la jaula. Cualquiera puede ser un zombie. Si tú eres, por ejemplo, un adicto al trabajo, eres un zombie adicto al trabajo. Si, por ejemplo, eres un adicto a los videojuegos y a la internet, eres un zombie adicto o un zombie ciberadicto. Pude saber de que algunos muertos pueden sobrevivir. Estamos aprendiendo acerca de las plantas que nos duermen y eso hace parte de las actividades de muertos vivientes. Todo esto le cuesta 10 mil pesos y va a ser el 31 de octubre. Muy bien, el próximo sábado se realizará Malo Winnet Maloca con concurso de disfraces.